Enrique Peña Nieto no merece ser presidente a partir de la ignorancia, no, Enrique Peña Nieto. Televisa, ¿tienes el valor o te vale? Si fuertes vivieran, 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 si fuertes vivieran. Esta es una transmisión del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Secretaría de Educación y Propaganda a través de Lux Televisión. En esta manifestación en contra de Enrique Peña Nieto, no solamente en el Distrito Federal, sino en 19 estados de la República Mexicana, este rechazo total de los ciudadanos mexicanos. El 60% de mi vida la he vivido en crisis económica nacional por el PRI. Ciudadana, buenas tardes. ¿Quieres dar algún mensaje? Una transmisión del mexicano de electricistas a través de Lux Televisión. ¿Cuál es tu opinión en esta marcha? Yo no soy PRIista, no soy PANista, no tengo ningún partido, simplemente no quiero que venga otra vez el PRI, porque como lo digo, 60% de mi vida la he pasado en crisis nacionales, todo provocadas por el PRI. Eso es todo. Y a ver qué dice el chico telepronter de esto. O sea, aquí no somos PAN, aquí no somos PRD, aquí estamos todos, no somos EPN. Ahí está la opinión de una ciudadana mexicana. ¡Fue la Peña! ¡Fue la Peña! Criminales de cuello blanco en México, que operan la economía, razona tu voto, Peña Nieto, marioneta del viejo PRI, Arturo Montiel, Emilio Choifet, César Camacho, Alfredo del Mazo, México, infórmate, Enrique Peña Nieto, Cuauhtémoc Pérez, Inés Agualcoyo Pérez Román, el protector de los hermanos y dueños del grupo constructor Urbi Desarrollos Urbanos. ¡Fue la Peña! ¡Fue la Peña! ¡Oye! Nos vemos que más adelante viene el contingente de nuestros compañeros de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde tienen esta participación importante en repudio a Enrique Peña Nieto. De aquí nos vamos a ir en marcha caminando hacia el Ángel de la Independencia. Partimos de la Plaza de Bellas Artes, hicimos una marcha en el Zócalo y de aquí del Zócalo nos dirigimos hacia el Ángel de la Independencia. Fuera Peña Nieto, México no te quiere, son algunas de las pancartas que traen estos estudiantes universitarios, transmitiendo en vivo a través de Lux Televisión. Vemos que también niños se están uniendo a esta marcha en donde una pequeña trae una cartulina donde dice Peña Títere Mentiroso. Vemos estudiantes de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, donde también traen Yo Soy, número 132. No vendo mi libertad por una torta de tamal, estamos hasta el copete de tantas mentiras, asesinatos, manipulación, deudas, feminicidios, caude, nunca más. No somos porros, somos estudiantes. 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 ¡Todos somos monos! ¡Somos estudiantes! ¡Nos ganamos la libertad! ¡Somos estudiantes! ¡Mamá manipulados! ¡Mamá manipulados! ¡Mamá manipulados! ¡Mamá manipulados! ¡No te quieren! ¡Enrique! ¡Entiende! ¡El pueblo no te quiere! ¡Enrique! ¡Entiende! ¡El pueblo no te quiere! ¡Enrique! ¡Entiende! ¡El pueblo no te quiere! Con billete baila el copete, Peña la tele es tuya, las calles son nuestras. Esta es mi arma, ¿no? Enrique Peña Nieto por la educación, en donde vemos que uno de nuestros compañeros trae un libro, privatización, Pemex, no, no PRI, no Enrique Peña Nieto, no olvido, no a la ignorancia, no al desprecio, no a la muerte y no a la desigualdad. ¡Somos jóvenes educados, políticos e informados! ¡Fuera telepisa! ¡Fuera telepisa! Peña Prinocho, Peña Nocumple. ¡Fuera telepisa! ¡Fuera telepisa! ¡Fuera telepisa! ¡Fuera telepisa! ¡Fuera telepisa! ¡Fuera telepisa! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera telepisa! ¡Fuera telepisa! ¡Fuera telepisa! ¡Fuera telepisa! ¡Fuera telepisa! Peña Nieto, la UNAM te espera con los baños abiertos. Son algunas de las pancartas que traen nuestros compañeros estudiantes de la UNAM. Los universitarios decidimos, no, Peña Nieto, no, Peña no cumple. Yo soy 132 jóvenes por México firmado. Yo robé en el Estado, ahora robaré en todo México. Yo soy 132, Ciela Libertad, en donde el día de ayer estudiantes de la Ibero se dirigieron hacia Televisa. ¡Ven a Nueva Arriba, ven 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 a Nueva Arriba! Nos encontramos en la calle de Madero, en esta marcha multitudinaria que se dirige hacia la ANC de la Independencia, en donde esta marcha a nivel nacional en 19 estados de la República Mexicana, en donde el repudio es en contra, rotundo y total, en contra de Enrique Peña Nieto. Vemos que también nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, también ya arribó el contingente, ya pasó este contingente, así como el contingente de nuestros compañeros de Atenco, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡No más salinas! 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 Esta es una transmisión del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Secretaría de Educación y Propaganda, a través de Lux Televisión estamos transmitiendo en vivo esta marcha anti Peña Nieto, en donde miles y miles de ciudadanos mexicanos, estamos hasta el copete de 100 algunas pancartas, por su puerto. ¡Eres un ratón! 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 México despierta, si estás tan desesperada no te lleves a México, entre las... Ustedes podrán leer, viene otro contingente del sindicato mexicano de electricistas Ratas Salinas, Peña no cumple en el estado, Peña las trae muertas, no más feminicidios, ni un voto más al PRI Fuera Enrique Peña Nieto, son las propuestas y las pancartas que traen estos ciudadanos mexicanos Que ya están hartos, vemos que más adelante viene el contingente del sindicato mexicano de electricistas Vemos que a continuación se acerca, ya pasaron nuestros compañeros de agencias foráneas Encabezados por nuestro compañero Mario Benítez, representante suplente principal de agencias foráneas Televisa nos miente, Peña no cumple ¡Gracias! 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 Atenco, Aguas Blancas, Acteal, Tlatelolco, no se olvidan. ¡Gracias! No permitas que el títere de Salinas llegue al poder. ¡Gracias! 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 Vemos como viene a continuación el contingente de nuestros compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana. No hay un voto al PRI ni un voto al PAN. Y bueno, compañeros, con esta marcha estamos cumpliendo una jornada muy importante en nuestro país a nivel nacional, en donde nos corresponde como mexicanos contribuir no solamente con un granito de arena, sino realizar algo importante y en realidad un cambio realmente en beneficio de todos los mexicanos. Un cambio por una justicia social, por un pueblo, por una educación, por una patria, que en realidad sean respetados los derechos de los mexicanos. No le regales tu voto a Peña Nieto, mejor regálale un libro. Vemos que a continuación viene otro contingente del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vemos a nuestros compañeros del Comité Central. Vemos a nuestro compañero Fernando Oliva, Secretario de Educación y Propaganda. Vemos a nuestro compañero Pablo Rodríguez, Secretario de Economía Estadística. Y a todo el Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡No, que no, sí, que sí, ya chingó a su madre en fin! ¡No, que no, sí, que sí, ya chingó a su madre en fin! ¡Obrador, obrador, 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 obrador! Recordemos que el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene una alianza política, un acuerdo político firmado en Nicolás Romero el 4 de febrero de 2012. ¡Esmer! 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 Y bueno, es importante, compañeros, cuidar y defender el voto en las casillas este 1 de julio. Recordemos que es muy importante nuestra participación. ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe, Felipe, Felipe! ¡Ese in marzo de la gara, a la cisterna y a la cisterna! ¡Era cisterna! ¡Era cisterna! ¡Era cisterna! ¡Era cisterna! Por puto, por puto, por puto y por fituto, por grito de la cidata. Bueno, dentro de este comité de mexicanos de electricistas vienen nuestros compañeros del grupo de ingenieros, el grupo de secretarias. Y bueno, les comentaba que es importante nuestra participación, a que defendamos el voto. Tenemos que apoyar a que cuidemos el voto en las casillas. Hay que registrarnos como representantes de casillas este primero de julio. Los requisitos son muy fáciles. Hay que pasar a la Prosecretaría de Trabajo en el octavo piso con nuestro compañero Guillermo Juárez, presentar copia de la credencial de lector y llenar un formato. Vemos que empiezan a sobrevolar y alcanzamos a escuchar helicópteros de diferentes medios de comunicación, pseudo medios de comunicación que no informan, que solamente engañan y manipulan al pueblo de México. Y esta marcha, que nos cuenten bien. Y bueno, así con estas pancartas Nos dirigimos hacia el ángel de la independencia en marcha. Estaremos al pendiente y retomando esta transmisión en vivo por Lux Televisión desde la calle Madero. En donde miles y miles de ciudadanos nos encontramos manifestándonos de manera civil y pacífica en contra de Enrique Peña Nieto, en contra de la corrupción, en contra del asesinato, en contra de la desigualdad social y de la pobreza. Para Lux TV, no permitiremos que nos impongan un títere más ni que regrese un partido que nunca ha estado con los campesinos, que realmente no es un partido político.